Buenas gente, aquí Willard Gallus y presentando el unboxing de mi última adquisición. He lo aquí, damas y caballeros. El Hero Quest, un juego que tuve hace 20 años, modo 25 más bien, que luego lo perdí y ahora lo he vuelto a recuperar. Bueno, es otro juego, pero bueno, ya me entendéis. Así pues, vamos a hacer el unboxing correspondiente, aunque me faltan manos para eso, pero bueno. A ver si podemos abrirlo. Mejor lo pauso un segundo. Y he lo aquí, abierto. A ver. Primero, parece que tenemos aquí lo que parece ser para las miniaturas, creo. Yo vaya, lo estoy abriendo por primera vez. Esto no tengo yo ni idea de cómo está. Bueno, sí, esto sería el mobiliario, como por ejemplo, estas son las puertas que hay en la mazmorra, las puertas cerradas, si mal no recuerdo. Estas son las puertas abiertas, por lo que sé y he jugado, cuando se va por los pasillos hacia una habitación y hay una puerta cerrada, no se puede ver lo que hay en la habitación. Sin embargo, cuando se usa y se abre la puerta, luego después se pone el arco, puerta abierta. Y cuando se entra en la habitación, se pone tanto ese monstruos como si hay mobiliario. Tal como, por ejemplo, lo que recuerdo, chimenea. Esto es una tumba. Esto son armarios, librerías, cofres. Esto es un estante para armas, esto es un laboratorio de alquimista, mesas, sillas, potros de tortura. ¿Qué más? Esto parece que lo han puesto nuevo, porque no estoy seguro de lo que es. Ah, calaveras, calaveras, sí. Estos son nuevos. Luego también, cada personaje tiene una hoja correspondiente. Con su nombre, el personaje, los dados que tiene de ataque, los puntos iniciales, los mentales y corporales. Armas, armaduras, objetos, de todo, vaya. Estas son las cartas. Que de todo, hechizos, tesoros, equipo de batalla. Voy a proceder a abrirlo. A ver. Que resulta un poquito complicado. Abrirlo con una mano, pero bueno. Se hace lo que se puede. Que por cierto, tengo que darle las gracias a dos personas. Por hacer posible que tenga yo este juego hoy mismo. Una es mi novia, Irene. Por haber ido y comprado el juego y traérmelo. Muchas gracias, cariño. Y el otro, pues, el tipo, el responsable de habermelo guardado durante tanto tiempo, durante meses. Sergio, de El Conclave de Piedra, tienda de juegos, de Magic y demás, en Mijas Costa. Así que, si os pasáis por Fongirola y tenéis un ratito para ver tiendas, pasados y echad un vistazo porque tiene muchas curiosidades buenas, ¿eh? Pero muchas. Bueno, este es otro módulo. Supongo que serán las miniaturas de los monstruos, de los héroes y demás. Vamos a ver. Y efectivamente. Cómo no. Estos son de... Espérate, ¿dónde va esto? Vamos, aquí. Vale. Esto me parece a mí que le han hecho unos cuantos cambios, ¿eh? Aunque es tal y como lo recordaba. Tales como Esqueletos, estos son Goblins, estos Orcos, estos de aquí son Guerreros del Caos. Eh... ¿qué más? Ah, sí, estos son Hombres Lagartos o Fimir. Esta es la Gárgola. Uff, no voy a ser a duras cuando jueguen. Y luego los rojos son los personajes. Hay cuatro. Está el Bárbaro. Y este pega que da gusto cuerpo a cuerpo. Este es el Enano, que es un poco una mezcla entre Guerrero y Boi y Tanque. Esta es la Elfa. La han cambiado. Antes era el Elfo. Este es una especie de Pícaro. Y este es el Mago. Este es bueno con hechizos, pero en cuerpo a cuerpo es un Cacash. Luego estos son los dados de movimiento, los rojos. Y estos son los dados de batalla. Tales como, por ejemplo, cada personaje tira un número de dados de batalla. En función a su fuerza o su defensa. Entonces, cuando se tiran, las calaveras significa un impacto. Los escudos, para los jugadores, significa que te defiendes de un impacto. Y los enemigos, si sacas esto, es una defensa contraimpacto. Vale. Entonces, más cosas. Esto debe de ser el tablero. A más a ver. Tirando más vueltas que un tonto, vaya. Una feria. A más a ver. Uy, sí, sí, sí. Bueno, bueno, bueno. Estaré como lo recordaba. Ah, guala. Uf. Es que estoy temblando, vaya. Estoy temblando de la emoción, eh. O sea, uf. Es que han cuidado todos los detalles. Es que el tablero es igualito, eh. Es que es igualito. Es que estoy viendo ahora mismo... Vamos, estoy viendo ahora mismo mi juego, pero... De cuando tenía 11 años. Es que estoy temblando por dentro. Eso sí, lo han mejorado. Las fichas, me acuerdo yo, que antes eran bastante más rudimentarias. Estaban en blanco y negro. Esta es la pantalla del máster. Uf. Con el brujo Morca. Uf, esto. Esto me trae unos recuerdos increíbles. Y aquí, pues, te pone un resumen. Antes recuerdo yo que esto no lo tenía. Que tenías tú que... Claro, cada... Cada criatura tenía sus puntos, ¿no? Movían unas casillas, tenían sus dados de ataque, los puntos de cuerpo, los puntos de hechizo... Aquí te pone un resumen de las reglas. O sea, que está muy bien. Luego, estos son para obstáculos, trampas y la escalera de entrada a la mazmorra. Sí. Y luego, por supuesto, está el... Este es el libro de reglas. Bien. Estas son las instrucciones. Y este es el libro de misiones o libro de retos, como se conocía antes. Y, bueno, aquí salen un montón de misiones. Donde aquí se puede poner la disposición de la mazmorra. El resumen de la misión, las notas... Vamos, que tiene bastantes aventuras ya hechas. Y, si mal no recuerdo, en las páginas centrales debería de tener... A ver... No, no. O quizás este, al final... No. Bueno, tiene 14... Sí. Aquí está. 14 misiones. Y aquí esto. Tú lo fotocopias. Y te puedes hacer... La mazmorra que te dé la gana. Vamos, que... Que está completito. Lo han bordado. O sea, esto se hizo con Kickstarter. Si mal no recuerdo. Creo que ya por 2018 se intentó hacer. Pero... No resultó demasiado. Así que... Y, bueno... Eso ha sido... Eso ha sido todo. Lo que tiene el juego. Y, bueno... Vamos, que esto... Esto, vamos, es nostalgia pura y dura. De hecho, este juego... Para mí fueron los inicios del rol. O sea, antes de conocer yo los juegos del rol. Antes de saber que existían. Y de meterme con fichas, con libros, con reglas, con... De todo esto para mí fue... Fue mi inicio. Fue mi iniciación a los juegos de rol. Y a los juegos de aventura. Y luego también... Historias como, yo qué sé... El Señor de los Anillos. Después también Memorias de Idún. O sea, lo que es la fantasía épica de este juego. Fue para mí también la puerta... La puerta de entrada. Por eso... No sé. Por eso para mí... Es tan especial. Tan especial. De hecho... Le está siguiendo la pizza. He intentado comprarlo... En mercadillos de segunda mano. He mirado por internet. Incluso las TDN. Y qué va, tío. Qué va. Pedían unos precios exorbitados. Y encima los juegos estaban machacadísimos. O sea que... Que esto ha sido para mí, vamos. Esto ha sido para mí como una Navidad. Una Navidad solo que estamos en verano. Y bueno, espero que esto sea el inicio para recordar y hacer nuevas aventuras con gente nueva, con amigos, con mi novia. Y mi novia, bueno, no tuvo el placer de conocer este juego, pero vamos que lo hará. Y bueno, pues eso. Nada más que añadir. Espero que os haya gustado el vídeo. Dadle a like, suscribiros. Y ya os digo, o sea... Conforme se vaya montando esto, yo ya empezaré a montar partidas. Se harán... Bueno, si eso también se harán subidas... Estoy pensando en hacer vídeos, ¿no? De una partida. Y también, pues... También se pueden usar este tipo de cosas, ¿no? Para cuando tienes una partida de error. Se puede usar el escenario. Figura. Vamos que se puede adaptar y se puede aprovechar también para... Para hacer partidas de Dungeons. Porque básicamente este juego se hizo precisamente pensando en Dungeons & Dragons. Lo que sí que sé es que luego la franquicia... También la compró una editorial de rol. Hicieron un juego llamado Hero Quest. Aventuras en Gloranta. Pero no tenía nada que ver. O casi nada que ver con lo que es el juego. Puesto que... Ninguna ustedes me lo presentaron. Yo estaba... Yo estaba que no cabía en mí. Y luego después, pues... Fue un poquito desilusionante, la verdad. Pero bueno. Luego después, cuando me di cuenta en 2021... Que iban a sacar una reedición... Yo al principio no me lo creía. Pero... Vamos... Esto ha sido... Esto ha sido mortal. No os podéis imaginar. Y bueno. No me enrollo más. ¿Qué estaréis diciendo a este tío? ¿De qué está hablando? ¿Qué me está contando su vida? Bueno. Pues iré subiendo vídeos según... Según vayan habiendo partidas. Y bueno. Pues eso. Venga, chavalada. Nos vemos. Nos vemos.